Hola, me llamo Picagomitas y soy una bolsita de panditas hechas con jugos de frutos y verduras naturales los cuales me dan mi color y mi sabor delicioso. Déjame te cuento cómo me preparan. Mi mamá hace un chamoy de tamarindo delicioso con pasta de tamarindo orgánica. También le agrega su chile en polvo casero, chile limón, más azúcar y lo mezcla muy muy bien. Cuando mi chamoy queda listo me pone en estas bolsitas con la etiqueta que legalmente debo de llevar con toda la información sobre quién soy y de dónde vengo. Pone casi 5 onzas de panditas y 2 onzas de chamoy en estas bolsitas grises. Después de sellarme muy bien quedo listo para el envío. Antes me mandaba con el chamoy mezclado dentro de la bolsita pero me derretía en el envío durante las temporadas de calor entonces ahora me manda por separado para que cada quien pueda comerme como quiera y cuando quiera. Fue la mezcla perfecta de dulce, picocito y acidito y si me compras de hoy al viernes te puedes llevar otro como yo a mitad de precios.